Dios bendiga amigos hermanos, en esta hora me presento a través de este video, quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me ha mostrado en visión para el pueblo de Puerto Rico, mi nombre es Daisy Agudo y te quiero invitar a que busquemos la palabra en Ajeo capítulo 1, vamos a estar dando lectura el verso 2, Santo Jesús, Aleluya, Gloria a Dios, Santo Jesús, Aleluya, mi alma te adora Jehová, mi alma te bendice Espíritu Santo de Dios, Santo Jesús, busquemos la palabra en Ajeo capítulo 1, Santo Jesús, Aleluya, mi alma te adora Jehová, Ajeo capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 2, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, Padre en el nombre de Jesús, me presento delante de tu presencia Jehová, pidiéndote Jehová que tu Espíritu Santo fluya, oh Padre Santo que tú tomes mi voz que la llene Padre, que tú hables a tu pueblo Señor Padre, y yo voy a testificar de la visión Jehová que tú me has mostrado para el pueblo de Puerto Rico, para tu gloria y tu honra Padre, en el nombre de Jesús, ministra Espíritu Santo de Dios en esta hora, Amén, Amén. Dios te bendiga hermano y amigo, por este medio quiero compartir una nueva experiencia, una nueva visión que Dios me ha mostrado para el pueblo de Puerto Rico, Dios me mostró en una visión el pueblo de Puerto Rico, y me mostraba como el pueblo está en compras, haciendo compras y muy entretenido, en preparativos, y yo podía ver y podía mirar mucha gente que entraba y salía de las tiendas, podía ver sus manos, en sus manos paquetes, bolsas, regalos, compras, comida, y mucha gente que salía y entraba en las diferentes tiendas, yo podía ver los parking, como estaba lleno de carros, mucha gente en esta situación comprando para preparativos de fiesta, pero en ese momento yo escuché una voz, una voz como estrueno, una voz muy fuerte, y me dijo, el tiempo, el tiempo, el tiempo está en mis manos, así me decía esa voz que yo escuchaba, esa voz que salía de las nubes, y yo podía escuchar y yo podía ver frente de mí esa imagen, esas personas entrando y saliendo de las tiendas, y yo escuchaba esa voz que me decía, el tiempo está en mis manos, hace años vengo tratando con el pueblo, y empecé, cuando me levanté de esta visión, empecé a escribir lo que el Señor me estaba hablando, en mi espíritu yo me recuerdo esas palabras que el Señor grabó en mi corazón, y las escribí, y se las voy a leer, y así me decía, hace años vengo tratando con el pueblo, aviso tras aviso, he tocado la isla, han sentido como ha temblado, he mandado siervos, y han hablado lo que le he mostrado, día de luto será el día de mi ira, y muchos dudando, en poco tomando mi palabra, pero si vendrá el día temible, y sabrán que yo avisé, y muchos no escucharon, así el Señor me habló, y así he escrito conforme el espíritu habló, Dios ha mandado a ungir las casas, a que guarden alimento y agua y medicina, cuando el Señor me mostraba la visión, yo veía un mosquito, una epidemia, y yo veía, y el Señor me decía, dile al pueblo que compren moquiteros, que compren alimentos, agua, medicina, que compren, me decía, y muchos no tienen nada guardado, muchos no están preparados, se acerca el gran momento, se acerca el gran momento, mira, y muchos, y muchos no han guardado nada, Dios me mostraba una ola que salía desde Aguadilla, y cubría parte de Aguada, y entraba por los kioscos, que son atendidos por hombres travestis, por homosexuales, lugares de espiritismo, donde abunda mucho el pecado, en Ponce, en Peñuelas, Fajardo, lugares como, ay, se reba, saca, talía, lugares como Fajardo, me decía, la mitad de Fajardo desaparece, la isla, la verán muchos de lejos, muchos de lejos van a mirar lo que va a pasar en la isla, ay, se reba, saca, da la vasalla, un reba, se cae, vas a vandalista, ya, muchos de lejos van a mirar lo que va a pasar en la isla, y la van a mirar como la isla del espanto, porque va a ser un espanto, mira, va a ser un espanto, porque ese día temible, andará, vas a, andará, vas a, andará, vas a, ese día, mira, que he venido yo tratando, aviso tras aviso, y mira, hay muchos dudando, muchos tomando el juego, en juego la palabra profética que vengo hablando, y vengo avisando, reabastacanda, la vasalla, pero mira, el Señor me decía, pero luego del terremoto grande, y de ese tsunami, esa ola grande, viene un avivamiento, a, andará, vas a, andará, vas a, andará, viene un avivamiento, porque mira, el lugar santo que lo han corrompido, el lugar santo, el altar, mira, que lo han corrompido, andará, vas a, andará, lisa, maya, el lugar santo que lo han corrompido, oh gloria a tu nombre, Jehová santo, aleluya, será redificado, será redificado, la casa de Jehová, Puerto Rico, se vestirá de luto, será lavada del pecado, así me dijo el espíritu, el pecado ha subido a la presencia de Jehová, brujería, hechicería, asesinato, esa es la orden del día, el asesinato, ay, ramasta, candarabas hojas, el asesinato, fornicación, adulterio, en los altares, andará, vas a, andará, vas a, andará, vas a, violencia, y los altares contaminados, pero yo, así me decía el espíritu, pero yo, yo bajo sentencia, y levanto a mi isla, la lavo y la levanto, porque mira la isla del cordero, así me decía el Señor, pueblo, oremos para cuando sea levantada, cuando sea lavada la isla, Dios tenga misericordia, en ese momento es que tenemos que orar, en ese momento es que tenemos que orar, cuando la ira de Dios sea derramada, que el pueblo se una y oremos por misericordia, pero viene el día oscuro, viene el día oscuro, y muchos no están preparados, oh, mi alma te adora Jehová, y el Señor está llamando al pueblo a percibirse, el tiempo, el tiempo, el tiempo se está agotando, oh, mi alma te adora Jehová, Santo Jesús, grandes terremotos, y no quedará casa en pie, no quedará casa en pie de los impíos, pero mira de los justos, de los justos, de los míos, de los escogidos, mira de mis ungidos, cuando yo, socorro yo, oh, mi alma te adora, oh, Jehová, mi alma te adora, Padre, yo he hablado Jehová, como tú me has mostrado, Señor, oh, gracias Espíritu Santo de Dios, mi alma te adora, oh, gracias Jehová, Santo, porque tú eres Santo, oh, poderoso, sublime, eres tú mi Rey, oh, Padre, yo he hablado conforme tú has mostrado, Señor, Dios mío, Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú seas, Padre Santo, glorificándote Jehová a través de este video, Señor, que este aviso, Dios mío, que tú has puesto, Dios mío, como señal de aviso, como en visión que tú me has dado en sueño, Padre, tú seas, Dios mío, tu Espíritu Santo, impartiendo alerta a cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, Jehová, declaro, Padre Santo, Jehová, en el nombre de Jesús, que este video, Dios mío, seguirá, Dios mío, alcanzando vidas y vidas arrepintiéndose a tus pies, Padre, que tú, Dios mío, Padre, sacudas, Padre Santo, y limpies, Jehová, toda la escoria, Padre, que hay en la isla de Puerto Rico, tu isla, Padre, que tú has cogido, donde han nacido profetas, evangelistas, pastores, Jehová, que se han corrompido ahora, Padre, pero tú has de limpiar, Jehová, y tú has de redificar nuevamente la isla de Puerto Rico, yo alabo y glorifico tu nombre, Padre, porque tu misericordia trae aviso, tu misericordia nos habla, Jehová, oh, Dios mío, Padre, gracias, Jehová, gracias, Padre, sé bendiciendo, Padre, con tu gracia y con tu favor, Padre, aquellos, Dios mío, que se han vuelto a ti, y hay aquellos, Dios mío, que te han dado la espalda y dudan, porque en ese día perecerán, porque tú lo has hablado, Jehová, y tú lo has mostrado, toda la gloria es para ti, Jehová, porque ni una ola, Dios mío, Padre, ni una hoja se mueve si tú no la mueves, gracias, Espíritu Santo de Dios, toda la gloria es para ti, porque yo soy polvo, y tú eres el grande, Jehová, y a ti te ha placido llenar mi boca en esta hora, toda la gloria y toda la honra es para ti, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Jehová, Dios le bendiga, hermano, amigo que me ha escuchado en esta hora, soy su amiga, su hermana de Isiagudo, y les pido que sigan multiplicando este video, porque yo sé que va a ser de gran bendición para muchas vidas, Dios le bendiga, Dios le guarde.